¿Qué es la justificación por parte de este veredicto? Pero si nos permite la mirada de Noemi inmiscuirnos de alguna manera en qué se han basado para estas sentencias en el famoso juicio de la escuelita 2 o como se reprodujo tanto en Twitter que tuvo un montón de miradas nacionales, que era el hashtag con el numeral que decía la escuelita 2 o juicio de la escuelita 2. Creo que otro de los puntos tiene que ser también, por lo menos a mí me interesa conocer tu apreciación, respecto del comportamiento que hubo por parte de un conglomerado mediático de proteger hacia la comisaría, con pruebas, incluso con artículos periodísticos. De alguna manera, yo creo desmereciendo el trabajo denodado y titánico que han hecho las organizaciones, en este caso la PDH, de documentar, de sentar, de buscar, han declarado, bueno, ahora nos contarás vos la cantidad de gente que ha declarado. Pero a mí me sorprendía incluso ese comportamiento, vos que tenés tanta experiencia y conocés de raíz mucho de estas miradas, si tenías alguna valoración respecto de todo esto o por ahí vas a hacer una mera anécdota en el medio de estas noticias. Sí, a mí me parece un poco relevante porque un juicio ocurre en un tribunal, ¿no es cierto?, y un conglomerado periodístico, como vos decís, puede, digamos, intentar variar los hechos, variar la verdad, pero no lo consigue porque esto se ventila sobre las pruebas que hay, ¿no es cierto?, y allí qué pudo haber pasado, bueno, a lo mejor Ponce de León es un personaje muy importante en Roca, en El Foro y por ahí, digamos, su personalidad que ha arrastrado estas opiniones. Por ahí Camarelli, yo de Camarelli tengo un recuerdo nefasto porque, digamos, si hay alguien bicho para engañar, viene Camarelli, el después de todos estos episodios que no empezaron en el 76, porque esto no era motivo de juicio, pero yo tengo el testimonio de una detención política del año 75 de una muchacha que estuvo detenida en la policía, en la comisaría, en ese momento no era clandestino, por un tema político y que iba su mamá y con una hermanita de 10 años a llevarle, qué sé yo, cigarrillos y poder verla, poder abrazarla y estaba Camarelli acosándolas, ¿no es cierto?, y atormentándolas, diciéndole a la nena, mira, vos pórtate bien porque te va a pasar como tu hermana, ¿no?, o sea que hay una parte vocacional en Camarelli, ¿no es cierto?, unida a esa forma de acomodarse y con el establishment, y a lo mejor eso es lo que le trajo el apoyo de un sector del periodismo, pero Camarelli fue jefe de la policía en la democracia 1984, designado por un gobernador que se había jugado durante la dictadura, tuvo que estar incluso escapándose, porque le había hecho críticas muy vehementes, y nombra como jefe de policía a este porque se había manifestado el mejor de los demócratas, y entre medio del trabajo de la comisión de Río Negro, de investigadora de derechos humanos, descubrimos algunas de las cosas que ahora sabemos, que en ese momento no supimos todo, pero descubrimos, digamos que él había actuado en la comisaría en determinado marco fijado por la dictadura, que no hubiera podido perfectamente irse, renunciar, bueno, y que había actuado con mucha eficacia, pero había que verlo cuando se lo citó, de qué manera él escondía, ¿no es cierto?, su propia actuación, como también escondió la actuación de los demás responsables, que hubiera permitido, si él realmente hubiera estado, digamos, arrepentido de lo que hubiera hecho, o hubiera hecho eso, digamos, su actuación, hubiera sido obligada por una situación de fuerza, pero era vocacional, como yo digo, porque si él en ese momento hubiera puesto sobre la mesa las cosas que él sabía, no hubiéramos tardado tantos años, esta reticencia que también tenían todas las otras fuerzas, en armar este rompecabezas, que es como el elefante de Cartago, ya, fue difícil de armar, y este hombre, digamos, en vez de contribuir a la verdad, contribuyó justamente a la confusión, así que Camarelli es eso, y bueno, es un personaje muy querible para esa parte del establecimiento, que se benefició económicamente con lo que pasó, que quisiera que volviera a ver mano dura, ¿no es cierto?, y que tiene alguna afinidad ideológica. Pero él, vos, no es decir que él también maneja eso, ¿no?, sabe cubrirse bien. Y seguramente, de todas maneras, hay un dato que no olvidemos cuando nos agarra la desesperación de ver por qué en vez de 10 años no podemos darle 20, ojalá pudiéramos, no lo sé, pero él hace 4 años que está en Marcos Paz, ¿no?, y que puede hacer todo el discurso que quieran, pero él la está pagando, y es correcto. Bueno, en cuanto, digamos, al monto de las penas de Camarelli, de Vitón, y de todos los demás, es una cosa que la puede hacer. Va a estudiar antes de hacer, digamos, la apelación, porque nosotros estamos trabajando conforme a las leyes de este Código Procesal Penal que no fue establecido, digamos, en un marco de delitos de lesa humanidad. Estábamos hablando de un código que es muy garantista y que está dirigido a delitos comunes. Entonces, no sé si va a ser posible aumentar, ¿no es cierto?, la severidad de las penas en todos los casos, la PDH lo va a solicitar en los casos que sea posible. Y en cuanto al pedido de todos nosotros, ¿no es cierto?, al clamor que hay cárcel común, ¿no es cierto?, en cárcel común, bueno, esto es una cosa que no maneja las querellas. Esto es una cosa que ocurre entre los defensores, la fiscalía, o sea, el Estado, ¿no es cierto?, y los jueces. Y bueno, el Estado, culpable, ¿no es cierto?, de tanto daño, de un daño tan profundo en la sociedad, tiene que entender, fiscalía, defensores, tribunal, que este daño se prolonga cuando no hay reparación. Y no hay reparación cuando no hay justicia, y no hay justicia cuando un principal responsable de todos estos hechos que está en su casa tranquilamente, a lo mejor mirando este programa, haciendo lo que quiere, aunque no es todo lo que quiere, porque si va al pedicuro tiene que pedir permiso. Está detenido, está en su casa, pero con todas las comodidades, y un mensaje reparador para la sociedad es seguramente que vayan a la cárcel común, y eso es lo que estamos clamando. Y esto es una flojera también de la sentencia, pero no está, digamos, en las posibilidades de las querellas de una apelación. Vamos a dejar para la parte final uno de los temas más importantes para escuchar a mí que es este debate que se ha suscitado en el transcurso del juicio y que de alguna manera lo habías adelantado al principio, pero vamos a tomarnos un tiempo para el final del programa. Un corte y seguimos con más Cartago. Para resistir, para enfrentar a la dictadura, para salvar compañeros... En defensa de la escuela pública... Hemos podido encontrar al autor material y condenarlo, pero también sabemos que hay otros autores... En contra de la impunidad... La impunidad de los trabajadores para no dejar pasar acá en Neuquén la impunidad. ¡Aten!